Nosotros te avisamos, Lauri. Eso, vos no nos creiste. Y mira, el adoquín se debe estar matando a Risa. Pero yo pensé que... Vos pensaste que te quería de verdad. Pero no es así. Es lo único que le importaba. Y le importa jugar a la pelota, dormir, comer todo el tiempo. Pero ella ya está. No te va a molestar más. Eso. Si se te acerca, si querés, nosotros lo echamos a ver. ¡Perdóname, Lauri! ¡Perdóname! Andá a pedirle perdón a tu abuela ahora. ¡Es verdad! ¡Andate, mentiroso! Puedes encarar... Toma, estar un poquito arrugada, pero... ¡Sí, pero, pero! ¡Andate! Magic Man tuvo que pelear contra perros y contra monjas voladoras... No eran voladoras, pero eran re malas, ¿entendés? Por eso, por eso yo llegué tarde. Pero no le hagas caso, Lauri. ¡Usa tus poderes para echarlo y dejarlo afuera! ¡No, no! ¡Por favor, Lauri, no! ¡No, no! ¡Por favor, te lo pido, no! ¡No! ¡Lauri, Laura, no! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, no! ¡Laura! ¡No me echaste! ¿Y? ¿Pensaste lo que te pregunté? Te contesto que sí. ¿Qué? Quiero ser tu novia.